Música Alumnos de secundaria, telesecundaria, bachillerato, preparatorio y preescolar de la cabecera municipal de Atoyac asistieron al Zócalo de la ciudad para presenciar la demostración de toques de banda de guerra por parte de elementos del ejército del 109 Batallón de Infantería de El Ticuí La exhibición constó de diferentes toques de queda, las cuales pueden ser usados en diversidad de eventos de que cada uno cuenta con características especiales para engalanar de acuerdo a la importancia y situación que esté presentándose La banda de guerra ofreció 10 toques de queda de aproximadamente 10 minutos cada uno Al respecto, el capitán de Infantería Luis Enrique Cruz Hernández comentó al respecto Dichos toques hacen más atractivos los desfiles militares y le dan una mayor selectividad al ceremonial de los honores estimulando además con sus durantes notas el espíritu militar de las tropas La demostración fue presenciada por los estudiantes, además el público en general quienes atentos escucharon una explicación que se dio a las bandas de guerra que asistieron en representación de los planteles escolares de la cabecera municipal Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña